serpiente eléctrica 15 185 activo con el fin de sobrevivir vinculando el instinto sello el almacen de la fuerza vital con el tono eléctrico del servicio me guía el poder del agua universal soy un king polar establezco el espectro galáctico rojo en la que es te reconozco y respeto viernes 24 de noviembre del dos mil diecisiete tenemos el día de la serpiente eléctrica ox chichan el king ciento ochenta y cinco activamos el servicio para ser más intuitivos reconocer nuestras sombras y lo hacemos elevando nuestra energía vital nuestra energía kundalini nuestra serpiente interna chichan chichan la serpiente es el sello solar número cinco de los veinte sellos solares mayas en la cosmovisión maya es muy importante serpiente podemos ver imágenes dibujos esculturas constantemente en las zonas arqueológicas una serpiente pasa toda su vida pegada al suelo está relacionado a lo terrenal a lo material los días serpiente es recomendable disfrutar del mundo material aquí que me encuentro en el parque de Tlaltenango vine a caminar uno material es hermoso el dinero las posesiones no son malas el conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad depende de algo o alguien la felicidad es una decisión personal nadie ni nada nos puede hacer feliz para siempre es imposible ni nosotros podemos hacer feliz a los demás inténtalo una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos cada quien tiene un camino un buen día para elevar nuestra energía kundalini meditar es a través del cuerpo que alcanzamos mayores niveles de conciencia conócete por tus enfermedades el cuerpo nos brinda señales si sientes algún malestar es muy probable que esté relacionado a algo emocional la enfermedad empieza nivel etérico emocional la serpiente nos brinda hoy la fuerza necesaria para sobrellevar alguna situación densa un buen día para pasar tiempo a solos como una serpiente mudar nuestra piel mantener en paz en armonía para salir revitalizados amar nuestro cuerpo la serpiente tiene que ver con el cuerpo físico es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia amar nuestro cuerpo es lo único que va a permanecer con nosotros durante esta encarnación la mayoría de alguna manera lo criticamos constantemente especialmente cuando nos enseñan que supuestamente un cuerpo se debe ver de cierta manera y si no cumplimos esos estándares nos sentimos mal el tono número tres los tres puntos en maya la sagrada trinidad vincular el par de opuestos activar el servicio en la cosmovisión maya no hay mayor llamado que brindar servicio hay dos caminos servicio al ego o servicio a los demás la mayoría brindamos servicio al ego realmente solamente nos interesa nosotros quizá nuestra familia de nacimiento de sangre y ya cuando brindamos servicio cualquier acto de compasión caridad algún apoyo cada acto se vuelve un acto de sanación al planeta nos ayudamos a nosotros mismos un buen día para brindar servicio nos guía la energía de la luna muluk la luna es el sello solar número nueve de los veinte sellos solares la luna tiene una gran influencia sobre las emociones las emociones hoy puede ser difícil de manejar las emociones sentir las emociones pero no consentirlas no quedarnos atascados en resentimiento en emociones densas un día para perdonar sin perdón no hay evolución el perdón ayuda más a la persona que lo brinda que al que se los damos sentimos que le hacemos un favor a una persona cuando lo perdonamos favor es hacia nosotros mismos hacia nosotras mismas el perdón nos recuerda que liberamos un prisionero y el prisionero somos nosotros continuamos en la onda encantada de la noche Akbal trece días donde la noche marca el propósito prestar atención a nuestro lado de noche nuestras sombras las sombras encierran el mayor potencial de luz si no las reconocemos van a salir en los momentos menos adecuados nos van a dejar en evidencia en frente de todos no podemos cambiar algo que no reconocemos las sombras no son malas el conflicto se da que al no reconocerlas controla nuestras vidas y nos hacen reaccionar en vez de responder prestar atención a los sueños estos trece días los sueños nos brindan guía son viajes astrales que hace el alma la mayoría no prestamos mucha atención a los sueños porque así nos han condicionado que realmente pues pues no tienen un propósito la noche también nos invita a ser intuitivos que es lo que intuimos verdad ahora especialmente comencé a tener unos conflictos con la computadora con el ordenador como le llaman en España y bueno la última vez fue en una onda mono si recuerdan que lo compartí y totalmente disco duro todo perdí información programas etc y ahora comenzó a hacer unas cosas ahí y bueno la primera intuición una persona que conozco que realmente sabe hablarle por teléfono y bueno me ayudó a resolver el problema y creo que ya está resuelto pero lo primero que hice antes de empezar a mover yo porque luego me da por según yo lo voy a arreglar y luego sale peor entonces mejor dije no este si no lo hagas ahorita porque y lo acepté dije sea lo que sea si truena o eso pues bueno algo me tiene que enseñar y en verdad lo acepté y todo fluyó si te interesa una lectura de tu carta natal maya o un curso de sol que voy a dar un taller de sol que envía skype dos horas este sábado que que bueno ya está a un día por si a alguien le interesa voy a dar la información acerca de cómo manejar el sol quien de una manera simple la cruz de oráculo es un taller de autoconocimiento maya si te interesa visita factor maya punto com los hice por un tiempo de repente los vuelvo a hacer luego no los hago pero es una manera de hacerlo vía skype y si tienes alguna pregunta o duda compartir in la que es gratitud infinita por su atención los reconozco valoro y respeto in la que es Kamanikbalama al servicio planetario desde este bello lugar aquí en Cuernavaca Morelos uno de mis lugares favoritos para venir a caminar es el parque Tlaltenango y bueno les doy una panorámica se hacen diferentes talleres artísticos un espacio muy agradable y salí a caminar entonces bueno está fresco con sol pero fresco hasta pronto y salí a caminar